Los policiales son una presentación de Vieja Estación Pizza Bar. Se solicita la colaboración de la población para ubicar a Alba Luz, Urribarri, Raimondi, uruguaya de 58 años, falta hace días de su hogar en calle Cotén 158 entre Aristegui y Segarra. La misma es de complexión gruisa, de estatura aproximada a 1.50, cutis claro. Por cualquier información deben comunicarse a los teléfonos 462-911 o a través del 21-52-6000. Ampliando aviso relacionado al desaparecimiento de Luis Morales Dos Santos, uruguayo de 83 años, el que padecía demencia senil y había salido de su casa en la tarde del pasado jueves 5 de mayo. Luego de varios días de intensas búsquedas, tuvieron la participación de personal de seccional tercera, personal de grupo K9, personal de bomberos y vecinos de la zona en la tarde de ayer. Próximo a la hora 17.30 fue encontrado por un vecino el cuerpo sin vida del individuo sobre un bañado existente en un área forestada a una distancia aproximada de 2.500 metros al norte de la casa del mismo. Al lugar concurrió personal de seccional tercera y personal de bomberos. Seguidamente se hicieron presentes el titular de dicha seccional y el jefe de la división territorial 2, personal de policía científica, el juez de paz de la tercera y médico forense. Luego de las actuaciones, el juez dispuso relevamiento fotográfico, autopsia, entrega del cuerpo a los deudos no antecedentes. Ampliando, referente a la solicitud de colaboración para ubicar a Valeriano Velasco Sierra, uruguayo de 68 años, quien faltaba de su hogar en Manuel Meléndez 66, barrio Villasonia, desde el lunes 2 de mayo. En la noche de ayer, el mismo regresó a su casa y se encuentra bien. Ampliando tentativa de hurto en comercio, procesamiento relacionado a la detención de CDPO, uruguayo de 28 años, quien en la jornada del pasado sábado había hurtado mercaderías en un supermercado ubicado en Avenida Sarandí, esquina Agustín Ortega, y pretendía salir de allí sin abonar por la misma, siendo detenido por personal policial y luego liberado por el juez de turno, que dispuso libertad y órbita policial. Ese mismo día, luego de ser puesto en libertad, el individuo ingresó a una tienda ubicada en calle Agresia de Ipaesandú, de donde hurtó tres buzos, siendo nuevamente detenido. En esa ocasión, por personal que realizaba servicio 222 con personal de la Intendencia, efectos estos que fueron recuperados por los funcionarios actuantes. Ayer, el magistrado dispuso procesamiento sin prisión de CDPO por la presunta comisión de un delito de hurto. Ampliando rapiña en casa de familia, procesamiento relacionado a la rapiña ocurrida en la tarde del pasado domingo en una finca ubicada en calle Rondó y Pedro Campbell, en barrio Lagunón, donde, mediante amenazas de arma blanca hacia el morador de la finca, una mujer le sustrajo la suma de 300 pesos. Ayer, luego de las actuaciones y las averiguaciones pertinentes, las dos mujeres fueron conducidas a la sede judicial, y una vez finalizada la instancia, el magistrado dispuso el procesamiento con prisión de ARG por la presunta comisión de un delito de rapiña agravada, mientras que la adolescente fue puesta en libertad y entregada a sus responsables. La procesada fue prontuariada en dependencia de policía científica y luego conducida a la cárcel femenina. Hurto de bicicleta y recuperación de esta persona detenida. Ayer, por la hora 11.45, un desconocido ingresó a una bicicletería ubicada en Brasil, entre Gestirio y Juana de Oriol, y mediante descuido del propietario, hurtó una bicicleta de dama color verde, marca Baccio, con seis cambios. Momentos seguidos. El titular de seccional décimo ubicó en calle Ancina, en una compraventa, el autor del ilícito, quien resultó ser CRBM uruguayo de 29, el que se encontraba en poder del objeto hurtado. De inmediato concurrió allí personal del grupo de respuesta inmediata, quienes proceden a la detención y conducción del presunto autor del ilícito a seccional décimo, donde fue averiguado y manifestó haber perpetrado el hurto. El magistrado de turno dispuso citar para la hora 8 de hoy a los denunciantes, al policía prensó relevamiento fotográfico por parte de policía científica, adjuntar filmación con consecuencias fotográficas, conducir al detenido a la misma hora de la sede judicial, con antecedentes. Siniestro de tránsito grave. Ayer, próxima a la hora 19.10, se registró un accidente de tránsito en Avenida Italia, esquina de Elías Buchacur, entre una moto marca Jumbo, conducida por RRMM, uruguayo de 42 años, quien llevaba como acompañante a IMMR, uruguayo de 16, y una camioneta marca Visubici, conducida por ESDARS de 41 años. El hecho se originó en momentos en que la camioneta circulaba por Avenida Italia, con dirección al norte, y al llegar a la intersección con Buchacur, gira a la izquierda, siendo chocada desde atrás sobre la lateral izquierda, por la moto que circulaba por Italia, en el mismo sentido cayéndose los motociclistas al pavimento. La conductora de la camioneta resultó ilesa, mientras que los ocupantes de la moto debieron ser trasladados en ambulancia, al hospital local y al sanatorio Casmer, donde el médico diagnosticó al conductor fractura de tobillo derecho sin otras lesiones y al adolescente politraumatizada leve. Ambos conductores fueron sometidos a alta de espirometría, arrojando graduación negativa. Accidente de tránsito grave. En la noche de ayer, próximo a la hora de 19.50, se registró un accidente de tránsito en Avenida Brasil, esquina Tilo Paiva, protagonizado por una moto, marca Asaki, conducida por CVML Uruguaya, de 23 años, que circulaba por Avenida Brasil con dirección oeste, y en dicha intersección enviste un señalizador, o sea, una baliza luminosa, que estaba sobre el centro de la calzada, el cual presenta varios deterioros entre ellos desperfectos en las luces de advertencia. La conductora de la moto fue trasladada en ambulancia al hospital, donde el médico diagnosticó politraumatizada. Traumatismo de miembro inferior izquierdo, presenta fractura de tibia y peroné, traumatismo encéfalo-craniano. En materia de información policial, es todo hasta el momento. Los policiales fueron una presentación de Vieja Estación Pizza Bar.